Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa especial de todos los 22, hoy estamos en la Feria del Libro. Hola, muy buenas tardes Antonio, pues sí estamos en la Feria del Libro en el Parque del Retiro y pues aquí se ve el gran ambiente que hay. Ayer hubo mucha más gente, hoy es domingo, normal que haya menos gente. Esto es de más ingresas, de una temperatura de 23-28 grados, un aire fresco para salir a la raya a dar un paseo. Y con nuestro primer y este cuadril comenzamos. Buenas tardes a todos, yo te los llevo a todos. Hoy os voy a explicar algunas cosas mías y de lo que os voy a contar y de lo que os voy a explicar. Yo voy a hacer la nueva licenciadora del Libro Amarillo. Bueno, buenas tardes, vamos a hacer el remedio del jengibre para catarros y bueno, la verdad es que vale para todos. El jengibre cuando estamos a catarrar un poco es buenísimo para tomarlo, yo lo tengo comprobado con mi niñez y mi hija. Se cuenta en trozos, sí, más o menos, está el jengibre. El jengibre es este. Se cuenta en trozos, más o menos, así. Imagen en directo del Parque del Retiro con una temperatura de unos 37 grados. Y entrevistamos hoy a José Amal, Alberto T.M. y Papo Maester. ¿Qué tal chicos? Muy bien, estamos aquí. Mucho calor. A visión. Muy buenas tardes y bienvenidos a este especial de Todo Noticias 2 y CJTV con la huelga de Renfe. Y tenemos que comenzar diciendo que Renfe cifra en un 4,29% el seguimiento de la huelga y los sindicatos en un 80%. ¿Les afecta la huelga de Renfe de hoy? ¿Les ha afectado en el viaje? De momento no. Salimos supuestamente a las 6 y 30 y todavía no te puedo ver si sí y nos cancelan o no nos cancelan. Pero de momento nos han confirmado que a las 6 y 30 salimos. Esa es la cosa. El seguimiento de esta huelga, mientras que Renfe lo cifran un 4,29%. Bueno, así de ahí Jesús, recordamos que los servicios mínimos están cumpliendo. No ha habido incidencias en la huelga de Renfe y de Adib. Recordamos que los sindicatos van a reclamar esta huelga de Renfe. Así que si van a venir a la estación de Achucha, llamen antes de venir. Muy buenos días, bienvenidos a la Puerta del Sol de Madrid en este ensayo general. Y os preguntaréis, ¿qué hace un peli azul aquí presentando? Pues que le ha tocado, por innover un poco. Y bueno, pues estamos en la Puerta del Sol para despedir de una manera el 2015 en Noticias 2 de Televisión y dar la bienvenida a este 2016. Si mi compañero puede dar una vuelta, si no se nos va el sonido, pues fijaos. ¡Venid para acá! ¿Cómo lo estáis pasando? Pues genial, ahí en lugar de uvas con palomitas está perfecto. ¿Es el primer año que venís? No, el tercero. ¿El tercero ya? Imagen en directo de Concha Espina, donde hoy Noticias 2 de Televisión les va a retransmitir en directo este especial San Silvestre en directo a Madrid. Mosquetero como digo yo. ¿De Jodas y Tata tú? ¿Perdón? ¿De qué va a disfrazada? ¿De Yoda? Darth Vader, obviamente. Yo de la princesa Leia. ¿Y vais a correr así? ¿No tenéis calor luego? No, no, hace buena temperatura para correr, no, pues procura que no moleste. Él a lo mejor con la careta va a estar peor. ¿Tú vas a correr con la careta? Muy bien, muy bien. Voy a correr con la careta, sí. ¿Es la primera que corréis o habéis corrido más? Bueno, estamos aquí con dos buenos corredores. A ver, ¿la primera vez que corréis o no? No, ya la quinta. Yo en la quinta que corro y tú en la segunda. Ya gané por uno más. O dos más. Bueno, ¿qué tal veis que vais a correr? ¿Bien o se ha entrenado? Este año vamos más animados que nunca, porque lo hemos preparado bastante bien y tenemos pensado hacer mejores marcas que otros años. En el escenario, buenos días, estamos aquí en el escenario de Games Pop, esperando a la gente que se pongan a jugar y esas cosas. Y luego estamos en otra parte de los juegos donde están los chavales intentando, haciendo mucha cola, bastante cola. hay en varios sitios, para probar los nuevos juegos que van a ver. Nada, dentro de unos momentos estaremos más por ahí. Mira, venía gente disfrazada de Halloween. También hay mucha gente disfrazada de Halloween. Que la den dan mieditos, dan miedetes. Bueno, Antonio, por... Bueno, a ver, ¿qué os parece este evento de este año? Mola mucho, está muy divertido. Está bien, mucho videojuegos. ¿Habéis jugado en alguno o estáis todavía esperando cola? En carrera, pero... Vamos a empezar a una chica que quiere un abrazo gratis, aparte. Nos va a preguntar que qué tal, le parece, cómo está esto. Pues me parece que hay mucha gente. El año pasado, yo creo que hay más que el año pasado incluso. Y está muy bien. La verdad que lo han gestionado por zonas así de comida, de comercio, más zonas para jugar. Está muy bien. ¿Vas a estar todos los días o solo hoy? Solo hoy. Gracias. 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 Aquí en Madrid El segundo, vinimos hace un par de años ¿Y por qué te desplazamos de 15 años? Pues muy bien, acá vamos a llegar Y la verdad que las expectativas son buenas ¿Cuál es la mitad de aquí de otros años? ¿Cómo va a ser la mitad de hoy? Pues ahora mismo lo es un poco más tranquilo Pero me imagino que a medida que vayamos a andar de joven Pues ahora mismo lo es un poco más tranquilo ¿Qué es la mitad de aquí? Sí ¿Qué es la mitad de aquí? La verdad es que me gusta ver que es muy grande Es muy grande, es muy grande Es muy grande ¿Qué es lo que vamos a hacer por ahora? ¿Qué es la mitad de aquí? La gente La gente, muy buena gente, ¿para qué? La verdad no, sobre todo el sentimiento de luchar por el colestino La maestría es una mitad de aquí Así es como me encanta el primer ¡Gracias! ¡Gracias! Imagen en directo del Reloj de la Puerta del Sol cuando embarcan ahora mismo las 12 menos 24 minutos más o menos en estas tres campanadas de nochevieja, bueno no es nochevieja porque es día 30, pero bueno las tres campanadas de Noticias2TV como todos los años, que es el año consecutivo que estamos aquí ¡Historia para Instagram! ¡Feliz Año Noticias2TV! ¡Feliz Año Noticias2TV a todo el mundo! ¡Antonio, feliz de los años! ¡Hasí todos! Cuando podemos, porque este año estamos un poco lisiadas Pero se viene igual, ¿no? Es igual El ambiente festivo no falla Da lo gusto estar aquí Bueno, pues feliz año 2018 ¡Feliz entrada! ¡Feliz 2018, me ha encantado! De entrada y salida de... Y que aproveche esa buena sidra Porque somos uvas ¡Pues uvas! Pero aquí faltan uvas Es que... De las campanas Es que de aquí al 31 nos da tiempo a hincharlos todos ¿Cuánto tiempo habéis invertido en poneros los globos ahí? Lo acabamos de hacer Toda la mañana, madre mía Imagen en directo de la Feria Libre de Madrid Domingo 3 de junio, 7 y 1 de la tarde Con una buena temperatura, medio nublado Y estamos... Ahora mismo no lo pone, no lo pone! Estamos intentando actualizarlo Buenas tardes Madrid, buenas tardes directo a Madrid Bienvenidos a este especial cuarto aniversario del programa Quinta edición que estamos en la Feria Libre de Madrid Como he dicho antes en el final de las noticias Bueno, vamos a preguntar aquí a la gente ¿A quién estáis esperando para firmar? A Lorenzo Silva ¿Por qué has decidido venir a que te firme este autor? Pues porque tenemos un profesor de inglés Y le queremos regalar un libro firmado Muy bien, muchas gracias ¿Por qué has decidido venir este año a la Feria del Libro? Bueno, aparte de que porque has sacado tu primer libro Pero me refiero... ¿Cómo te parece la propuesta esta de que hayas venido a la Feria del Libro? Pues me parece muy bien, no sé La Feria es una cita anual que siempre vengo Ya tenga la novedad que firmar o no Pues siempre estoy por aquí Y sí, no sé, es una cita que me gusta mucho ¿Cómo ha sido el salto de escribir en Twitter hilos A pasar a escribir un libro en papel? Pues ha sido muy divertido, la verdad es que me lo ha pasado muy bien Porque realmente yo antes de escribir hilos en Twitter Ya he contado historias en otros medios Antes me dedicaba al dibujo, publicaba entrevistas como el jueves Entonces realmente lo de contar historias es algo que ella hacía Solo que yo creo en otros medios Entonces es verdad que nunca había escrito una novela Pero me he sentido muy cómodo Sí Muy buenas A ver, vamos a preguntar ¿Para qué vais a comprar el libro a María Luña? Para ella ¿Qué lo has comprado? Pues porque me gusta ¿Por qué? Pues no sé, porque escribe muy bonito Este, sí Me he leído el del tiempo entre posturas y me hizo un olvido también Imagen en directo Desde la Glorita de Atocha Son las 4 y 35 de la tarde Con una temperatura actualmente de unos 28 grados a la sombra Pero al sol Estaremos a unos 40 grados O 35 grados aproximadamente Y bienvenidos a este directo a Madrid especial Orgullo 2018 Como veis aquí estamos en Atocha La Glorita de Atocha Muchísima gente Emocionante Y este año Pues con buena salud Menos mal Y empezamos hablando de estadísticas Porque el Orgullo Madrid 2018 Pues ha superado la ocupación hotelera del World Prize Impresionante Muy buenas tardes Hola amigos ¿Qué tal? ¿Es el primer año que estáis en Orgullo o habéis venido más años? Sobre todo en el Orgullo Madrid Y es la primera vez que ¿La primera vez? Sí, hemos venido a Italia Nosotros ¿A Italia? Sí Para esta fantástica manifestación de... El Orgullo proletario de Madrid ¿Qué es Párez? Imagen en directo Desde la calle de Puerto al Monasterio Donde miles de rayistas se van a manifestar Por un presidente malo, corrupto Buenas tardes Y bienvenidos a este programa especial de Directo a Madrid Desde Vallecas Desde mi casa Motivos Mi equipo Y el estadio de mi vida Bueno, básicamente hoy En un rato A las seis y media de la tarde Son las seis cuando estamos emitiendo esto Se tendría que jugar el partido entre el Rayo Vallecano Y el Athletic Club de Bilbao Pronosticado para la tercera jornada de la Liga Bueno, estado de insalubridad Y... De cimientos del estadio de Vallecas El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa Ha echado la culpa del estado De mal estado Mira, por cierto Ahí están las peñas del Athletic Club de Bilbao Apoyándonos Han pedido Que se vaya El presidente del Rayo Vallecano Así lo hemos escuchado Preste Vete ya No tenía que saltar Los signos Del Rayo Vallecano Para elevar A su equipo ¡Adiós! 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 Buenas tardes, Directo a Madrid y Noticias de Televisión Estamos en la glorieta de Atocha Bueno, cerca de la glorieta de Atocha Donde a las siete va a comenzar esta manifestación Del 8M del Día Internacional de la Mujer Buenas tardes, que es raro verte por aquí Cuando no estabas anunciada Ya, es que bueno, yo sí que venía a la manifestación Pero sí lo que quería hacer era respetar la huelga ¿Por qué has decidido venir a manifestarte? Pues porque creo que es algo muy importante Ya no sólo por las mujeres que lo hicieron en un pasado Y que nos dieron muchos de los derechos que tenemos ahora Sino también por nosotras Y por las que vendrán en un futuro Porque se merecen tener los mismos derechos que los hombres Pues comenzamos este programa especial ya oficialmente Son casi las 11 de la mañana Y sigue llegando gente a uno de los eventos más esperados La Madrid Games Week 2019 En el pabellón 2 hay comida Y luego hay otros tres pabellones más La 14, que es realidad virtual Y juegos de puestos de juego Y luego el de pabellón 14 es hall Para PlayStation, Game Boy, Nintendo Y otros juegos más retros Y luego del pabellón 12 Está la formación de desarrolladores y más marcas Esto es todo lo que tenemos Esto es los pabellones que hay en lo que tenemos Bueno, no es superhéroe Comenta tú que eres Antihéroe Un antihéroe, bueno Es verdad Compañero, te quieres dejar a alguien que te quiera atacar Bueno, pues tenemos a Deadpool Por cierto, Deadpool, ¿y tu compañera? No puedo decir dónde está La ha dejado en algún lado, ya la has perdido Ya sabemos que su compañera Realmente no sé dónde está porque está perdido O sea que no lo ha dejado Porque no sé dónde está La hacemos un lado Decimos, gente Vamos a buscar la compañera de Deadpool A ver si la encontramos A ver si la encontramos Que está pobre solito Bueno, ahora seguimos Nos vamos a estar moviendo Hay que cambiar Hasta luego Gracias Hasta luego Deadpool Muchas gracias Bueno, pues lo que llevamos comentando Seguimos en la Game Week Vamos a dar una vuelta Y a ver algún juego O cosas así Vamos a intentar a ver Eficina que hemos tenido Y estoy Con uno de los mejores youtubers Con Con el mejor El que nos da las ritas Momentos tensos El mejor troleador Que es Corbuck Clan ¿Cómo estamos aquí? Pues encantado de estar aquí con vosotros Y nada Hemos estado aquí hace un momento Haciendo un poco el tonto como siempre Hemos estado aquí Es que no nos hemos tenido ni mover de aquí Queríamos ir a Amazonas Pero hemos sido Un ratito Empezaremos otro poquito A trolear un poquito En CSGO Y hacer cosillas por aquí En el stand de Corsa Aire ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a mi historia de los que están aquí en este momento en necesario que habremos más grande que en España en el nuevo plato de España. ¡Muy buenas tardes! ¡Saludos! ¡Bienvenidos a este especial de directos a Madrid! ¡Dormimos a estar en casi todos los sitios que apoderamos! Y hoy, ya veis el invierno, tenemos nuevas compañeras, a goles, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, lo primero, gracias por recibirme de esta forma tan especial en vuestro canal. Y como bien dices, estamos aquí en Plaza Españando y miles de luces le darán su encendido hasta el próximo día, 6 de dezembro, la renovada Plaza Español. Espectacular, preciosa. Y el encendido de Navidad de este año. Bueno, pues nos estamos llegando a ver, nos toca todavía un ratito. Imagen en directo del Parker, el retiro a las 11 y 8 minutos de la mañana. Una temperatura calurosa que vamos a alcanzar unos 30 grados hoy en la 81 edición de la Feria Libro de Madrid. ¿Dónde andas? Muy buenos días de nuevo. Hemos encontrado a Pablo Casín para explicarnos su libro para gente joven. Él nos va a preguntar, nos va a decir de qué se trató su libro y para que lo compremos todos aquí en la Feria del Libro. Cuéntame. Buenos días, sí. Mira, he escrito este libro que se trata de cuáles son las claves para fomentar la lectura de jóvenes y adolescentes. Como sabéis... Imagen en directo de las luces de Navidad del 2022 de Madrid. Estamos con estas imágenes de Gran Vía con la calle Plaza de España. Ya hay un atasco increíble a esta hora de la tarde. Gran Vía está cortada a esta hora y le recordamos que la puerta del sur de Madrid está cerrada hasta las 9 de la noche. ¿Tú? Venga, va. Hablo español, pero... Bueno, está igual. Él habla español. Bueno, a ver, yo no los dos. Mira, con cuáles de YouTube. ¿Qué os parece las luces de Navidad? Pues... súper guay. La prendieron a Jay-Z y vi que las tienen hace como un mes, pero no la han prendido. Y ayer fue el encendido y estaba todo lleno y pues Madrid está vivo ahora, de la Navidad. ¿De dónde eres? De Puerto Rico. ¿Y yo de Francia? ¿De Francia? ¿De qué parte de las nuevas luces? Las luces son muy buenas. 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 ¡Gracias!